Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro y que me gustaría Dormir a tu lado, despertar contigo Acariciarte todo lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que me gustas Y que me gustaría ser tuyo por siempre Deber de tu fuente Empaparme de todo muchas, muchas veces Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Y que me hagas por siempre de día y de noche El amor soñado Y que estén llenos de felicidad y amor Y que las pruebas que tengamos que superar nos una más Y que el amor que ahora sentimos el uno para el otro Solo cambie para alimentarnos por felicidad Yo soy el amor que te prometo Estar a tratarse juntos para siempre Estar a tratarse juntos Gracias. 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 I take Natalie to be your wife. Do you promise to love, honor, cherish, and protect her forever and always? Yes. Simon, place the ring on Natalie's finger. Okay, and repeat after me, okay? With this ring, I pledge my love and worth. Do you promise to love, honor, cherish, and protect her forever and always? Yes. Natalie, place the ring on Simon's finger, and repeat after me. With this ring, I pledge my love and life to you. I pledge my love and life to you. Natalie and Simon, we recognize your love and support your decision to build a home together. By the power vested in me and the state of New York, I now pronounce you husband and wife. Thank you. I got a kiss. One more for the picture, all. Thank you. Great. y con eso un beso para las camas eso que se escuchen los aplausos un beso para las camas que se escuchen que se escuchen que se escuchen y 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 De ganas, de suerte y que le hagas por siempre En el día y en el noche, el amor es soñado Necesito que sepas que ya no te quiero Te doy lo que puedes, me pidas mis pies Me gustas, te doy lo que puedes 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 Te doy lo que puedes Me gustas, te doy lo que puedes Me gustas, te doy lo que puedes Te doy lo que puedes Me gustas, te doy lo que puedes Te doy lo que puedes Me gustas, te doy lo que puedes Te doy lo que puedes Me gustas, te doy lo que puedes 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 Por el amor Por el amor No quiero que Te doy lo que puedes 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 Te doy lo que puedes